Es mi jefe. Bueno, Pablo, adicional al pago de nómina, urge pagar el equipo en Alemania. En este momento, Bancomex te ofrece la única casa de cambio virtual para hacer cambio de divisas y transferencias que cubran tus compromisos de pago en cualquier parte del mundo. Jefe, compré las divisas, hice los pagos y hasta mandé sus viáticos. Todo rápido, fácil y seguro. Oye, ¿qué se siente? Entra a Bancomex.com o llámanos. Bancomex te ayuda.